Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un nuevo día más al canal, yo soy Lady para los que no me conocen y bueno, como pudieron ver en el título, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer aceite de coco desde casas ya que en el anterior video que les hice de mi rutina de cabello, de cómo me cuido el cabello, les mostré que me echaba aceite de coco en el cabello para tenerlo súper bonito y este fue el aceite de coco que yo les mostré y muchos de ustedes me dijeron que dónde lo compraba, que no sabían dónde conseguirlo, que era muy caro y sí, la verdad es que este aceite es bastante costoso pero vale totalmente la pena, además que viene bastante y uno solo utiliza un poquito entonces te va a durar mucho, si lo puedes conseguir y lo puedes comprar te lo recomiendo vale totalmente la pena la inversión, pero si no, hoy te traigo la receta la receta, bueno, la manera de cómo hacer aceite de coco desde tu casa utilizando un coco normal, de los que conseguimos en el supermercado, solo asegúrate que sea un coco pues no joven o hichecito, sino de esos cafecitos con pelitos que ya tienen como la carne durita, ese coco va a ser perfecto para sacar el aceite así que en este video les mostraré paso a paso cómo sacarlo, es súper fácil así que si quieren aprender cómo hacer aceite de coco desde sus casas con un coco súper barato, sigan viendo este video bueno amigos, entonces el primer paso será obviamente partir el coco en diferentes pedazos para que sea más fácil sacar la carnecita, yo lo hice con un cuchillo afilado y los pedazos de coco salían más fácilmente y una vez ya tengan el coquito pelado les va a quedar esa pielecita cafecita que tiene ahí y para tener un aceite de coco más puro y que no sea necesario colar tantas cosas vamos a quitarle esa pielcita café, no es totalmente necesario pero yo lo hice para que no se quedara mucho mejor así que con un cuchillo empecé a quitarle la piel poquito a poquito hasta dejar el coco totalmente blanquito y limpio luego lo lavé con agua y lo piqué en pedacitos o cuadritos pequeñitos para que sea más fácil para la licuadora licuarlo si tu licuadora no es tan potente o le queda muy difícil licuar el coco te recomiendo que lo rayes y vamos a tener el mismo resultado a continuación calenté un poquito de agua se le eché la licuadora con el coco y vamos a empezar a licuarla hasta obtener una leche de coco prácticamente y una vez terminan de licuar todos los pedazos de coco los va a quedar algo parecido a esto el siguiente paso es obviamente colarlo super super bien, aquí pueden ver como le sale la lechecita de coco que es blanquita y por favor recuerden no botar toda esta carne de coco que les queda en el colador porque lo pueden utilizar para diferentes preparaciones y demás traten de escurrirlo super 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 bien para sacar todo el sabor y todo el extracto del coco y aquí ya obtendremos nuestra leche de coco que esto también se utiliza para múltiples recetas en la cocina pero ya que queremos sacar el aceite toca hacer otro par de pasos más así que lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en la nevera durante toda toda la noche para que se vaya a separar la grasita de la parte líquida y listo, una vez hayan pasado 24 horas vamos a obtener algo así te puede quedar más dura o más blandita dependiendo del tiempo que hayas dejado tu coco pero como pueden ver aquí se separó la grasita de la parte líquida yo lo que hice fue coger una cuchara y luego mi mano para sacar toda la grasita que es eso blanquito que parece una crema eso lo vamos a sacar super super bien porque de ahí sacaremos el aceite ahí les va a quedar otra vez otro líquido de coco y tampoco es necesario botarlo porque ese líquido sigue conservando el sabor a coco y lo pueden utilizar para más preparaciones ahora bien, esta cremita que les estoy mostrando aquí blanquita es la crema del coco también se la pueden aplicar en el cabello, en la cara, donde quieran es muy muy buena y además es deliciosa también pero si quieren ir más allá es decir, si quieren sacar el aceite lo que tenemos que hacer es tomar esta crema de coco y la vamos a poner en un sartén vamos a dejar que se caliente y vamos a empezar a fritar eso cuando ya estés lo suficientemente caliente eso va a sonar como si estuviéramos fritando algo y tienen que dejar haciendo esto durante unos minutos hasta que vean que la crema de coco deja de ser blanca y que empieza a tornarse transparente pues ese es el color del aceite entonces nos van a quedar unos pedacitos blancos que eso sí lo vamos a botar vayan devolviendo y devolviendo poco a poco y lo único que tienen que hacer es volver a corarlo otra vez y botar las cositas blancas que les quedó de ese frito entonces lo cuelan súper bien y listo miren que aquí ya tenemos un aceite puro se ve medio amarillito y lo puedes utilizar así en ese estado líquido o lo puedes meter en la nevera y congelarlo por algunas horas y les va a quedar como un aceite sólido y bueno chicos como resultado final después de meter el aceite de coco a la nevera van a conseguir algo así yo sé que no alcanzan a ver muy bien porque el fondo del recipiente es blanco pero básicamente está totalmente congelado y lo que siempre les digo todo lo que saqué del coco se puede aprovechar el agua que quedó después de sacar la manteca del coco lo pueden utilizar para diferentes preparaciones para hacer arroz, postres, lo que sea digamos que la fibra del coco lo ralladito que quedó también lo pueden poner para diferentes postres todo lo del coco se está aprovechando súper bien para que por favor pues no lo vayan a desperdiciar no vayan a botar porque todo esto es comestible hasta la grasita lo utilizamos como aceite para el cabello incluso es deliciosa o sea comérsela es súper rica les voy a hacer una pequeña demostración entonces miren estoy sacando un poquito aquí un poquito con mi uña y como se pueden dar cuenta esto se va derritiendo ¿ven? entonces literalmente es aceite de coco puro muy bueno y ya saben para todos los usos que lo pueden utilizar para el cabello para los labios para las cejas para las pestañas para la cara para lo que quieran aparte es súper rico espero esto les haya servido muchísimo que les haya gustado el video si fue así por favor denme unas manitas arriba y si quieren seguir viendo videos de este tipo de belleza de tips bla 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 suscríbanse en el botoncito arroba que dice suscribirse me harán súper súper feliz y también nos pueden seguir en todas mis redes sociales todas las dejo allá abajo en la cajita de información y pues también están apareciendo aquí en pantalla los quiero mucho y nos vemos en un próximo video les mando un besote enorme bye un besote enorme y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video